Música Hola hermana, te quiero desear en este día tan especial un éxito total y que siempre camine bajo la bendición de Dios en cada paso que des para que así puedas representar orgullosamente a nuestra hermosa patria Venezuela éxito, te quiero mucho hija querida, te deseo lo mejor en este partido ten fe, perseverancia te quiero mucho hija hija, ponle todo el corazón a este partido porque sé que van a triunfar tengo la fe en Dios, en la Virgen y en San Judá Tadeo tu hija Paola, todos están contigo, todos tenemos nuestro corazón contigo mi hija lucha fuerte, como siempre sabes hacer, te amo, te adoro, suerte mi amor, un beso son mi amor, un beso, un beso, un beso hola soli, te queremos mucho, suerte para el juego, espero que hagan el sábado hola soli, 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 soli gente de calabozo, te deseamos la mayor de la suerte en este gran final a partir de hoy cuenta con todo nuestro apoyo, hoy, mañana y siempre a la cuenta de 3, 1, 2 y 3 ¡Horra, corra, corra! Jessy, desde aquí de Mérida, te deseamos mucha suerte y que todo te salga muy bien ¡Te amamos! ¡Fíjate, que ganen! Hola hija, saludos, aquí estoy con tu mamá y tu hermano para seguir apoyando en tu carrera que tengas muchos éxitos y triunfos ¡Te queremos mucho! ¡De eso, madre! ¡De eso, mi hija bella, preciosa! ¡La corta! Vale, lo único que queremos que sepas, Cosi, es que estamos orgullosos de ti y que te amamos y que siempre eres la mejor excusa para que estemos todos reunidos así que no tengas la menor duda de que vamos a estar todos ahí en las gradas viéndote sudar tu camisa ¡Eres la pequeña gran campeona, mi niña! ¡Éxito! Lo mejor de los éxitos para ti, Cosi apenas estoy viendo lo que eres tú y espero que sigas cumpliendo esa meta tuya y de nadie más Hola hija, te quiero, te amo desde aquí de tu casa todos te deseamos suerte y esperemos que por favor de Dios todos les salga bien, te queremos, te amamos Dios te bendiga ¡Para mostrar que yo puedo, torcer, chorar, sorrir, gritar! ¡No importa el resultado, vamos extravasar! ¡Hola, Keka! ¡Este es el video que nos dedicamos! ¡Eh, toda tu familia! ¡Eh, ya que no podemos apoyarte personalmente, estamos aquí! ¡Eh, tu papá no puede estar presente por motivos de trabajo! ¡Tus primos y tus amiguitas, estamos aquí para apoyarte en todo! ¡Y un gol! ¡Gol! 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 ¡Muchas ganas! ¡Gol! ¡Muchas ganas! ¡Tú puedes! Bueno prima, les deseo la mejor de la suerte ánimo, bastante carisma en ese campo se han ido dirigiendo sus pasos en esa cancha mucha concentración y bueno, usted sabe como yo se lo he dicho andar pendiente así mismo la suerte que le desea a usted se la deseo a todas las gemellas que están en la selección a Johnny y a Jessica, la polla suerte y positivismo para adelante que más que nos vuelve a tener que marcar porque tienen que venir a celebrar y bueno, suerte va a ser gran amor ¡Gol! 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 Y aquí estoy apoyándote mi amor para que ganes el sábado, que van a ganar ¡Famela, Pamela, Pamela! ¡Famela! 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 Oye mamá creo que es por dar palabra Es que es por el anulano Mi amiga, tiene el arrofana ¡Aprovaros! Hola, ¿cómo estás bonita? Dios te bendiga. Hoy vas a experimentar, vas a tener otra experiencia nueva de competencia deportiva, un nuevo campeonato que viene hasta donde ha llegado con el equipo. Dios les bendiga a todas. Un buen abrazo para todo el equipo y a ganar. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Un abrazo para todas. Hola, minigol. Buenos días. Queremos que sepas que cuentan con nuestro apoyo y nuestra bendición. Sabemos lo importante que es este juego para ti. Yo sé que van a ganar la victoria. Hola, hija. Dios te bendiga. Esperamos que mañana en su juego nos logren todas las aspiraciones que lleva. Esperamos que logren todos los logros, todos los que ustedes merecen. Dios te bendiga. Te queremos. Dios te bendiga. Gracias por ver. Gracias por ver. con alegría campeona muchacha apoyándolo 100% ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el ansiado para vencer! ¡No pasa vencedora! ¡Eh! 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 ¡Pasa tú! ¡Pasa tú! Pisa, pisa! ¡No puede! ¡No lo pierdan, primero! ¡Vamos a entrar a pie! ¡Sí, para ahí! ¡Vamos! ¡Con alegría! ¡No lo pierdan! ¡Está bien! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!